Hola que tal chicos como están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Si chicos como habrán visto en el todo del video ya se anunció oficialmente cuando va a ser la fecha del Legends Festival Si, se que se les debo este video osea que también me he tardado un poquito porque ya han sido unos días atrás Tal vez alguien ya ha visto algún otro video o tal vez pueden que no Si eres nuevo pues me presento soy Atrox, subo videos de Dragon Ball Legends del juego También sobre consejos, sobre pues lo que te puede ayudar y favorecer para que tú tengas una muy buena cuenta Y también pues entre comillas lleves bien tu cuenta Pues como verán ya tengo abierto acá la página de Dragon Ball Legends y pues vamos a leer juntos Si, esto está en inglés y lo acabo de traducir Acá nos está diciendo chicos la página de Twitter oficial de Dragon Ball Legends De que el Legends Festival del 2022, la celebración final del Legends comenzará el 25 de noviembre Mira revelaciones y cosas del Legends Festival edición para obtener más información Fecha de transmisión va a ser el 24 de este mes a las 2 de la madrugada si no me equivoco Y acá chicos nos están dando pues un link de la página oficial Pues y acá nos encontramos con un video muy pero muy pero muy epicardo En el cual chicos pues también a muy aparte de esto que nos acaban de anunciar el Legends Pues diariamente vamos a estar como ustedes ya habrán visto Dándonos recompensas, si son recompensas misteriosas Tal vez ustedes ya pues se habrán dado cuenta O tal vez no han sabido muy bien pues cuál es, de dónde venían estas recompensas Pues y estas recompensas pues vienen, es la cuenta regresiva del Legends Festival También bueno déjenme para este video porque quiero verlos con ustedes Les mentiría si les dijera que no lo he visto Si, lo he visto un poquito pero me hacía más ilusión reaccionar junto a ustedes Y también pues ya desde ya chicos anunciarles de que pues ese día va a haber un directo muy especial Pues donde vamos a estar recibiendo, reaccionando y mirando todas las cosas nuevas del Legends Festival La verdad lo ando pensando bastante porque no sé si hacerlo ese día aquí en el canal de YouTube o en Twitch Así que pues chicos con un poco de paciencia y unos pocos días les voy a estar avisando por la página de la comunidad Así que manténgase bastante atentos ya que allí estaré avisándoles Y ahora sí chicos junto a mí quiero que reaccionemos a este epiquísimo trailer que nos acaba de poner el juego Vamos a ponerle pantalla completa y vamos a darle play Bueno a ver déjenme subir un poco el volumen porque tampoco quiero que destroce los oídos A ver Y listo chicos vamos allá El es todo Es divertido Es divertido Os divertidos ¡Gracias! 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 y pues chicos como verán acaba de pasar todos pero todos los personajes que han salido hasta el momento si en orden desde enero hasta pues que salió el bardo hasta octubre que pues ya finalizó ya pues ya se puede decir finalizó con el gohan bestia ya que se podría decir que fue como una previa un previo festival ya que literalmente nadie lo esperaba aunque muchas personas si yo también era una de esas personas pero pues leyes nos sorprendió así que pues chicos de verdad cosas muy buenas si vienen dentro de ya casi dos semanas y media así que pues si espero que hayan guardado un poco de cronos ya que lo dudo ya que este gohan bestia junto a la pan junto a pícoro de verdad nos consumió muchísimo incluido yo aunque yo tenía una cantidad un poquito grande ahorrada y pues a esperarla y sobre todo vamos a ver como nos sorprende leyes también quiero anunciarles de esto y es que leyes festival ya no sé si recuerdan y es que hace mucho ya casi un mes subí la nueva actualización de leyes en el cual decían que iban a actualizar pues la la el cooperativo que ya iba a ser ya no solamente de un personaje sino de dos personajes así que chicos si si tienen idea parece según dice legends para esas fechas pues ya se van a actualizar y podremos jugar un cooperativo no solamente con un personaje sino con dos y también acá quiero mostrarles de que pues actualmente en lo que estoy grabando este vídeo faltan 414 horas con 43 minutos y exactamente 54 segundos y si acá están como podrán ver las recompensas que el juego está dando empezaron con tiques luego con energía hoy día dieron dos medallitas de estas que sirven para intercambiar por almacén para solbustear los personajes mañana la verdad no no sé ni tampoco sé una idea puede que donen tal vez no sé puede que den a gomas de borrar almacenes o demás así que pues chicos el legends festival está en la vuelta de la esquina y vamos a tratar y vamos a tratar de reunir lo mejor que podamos para ese día porque de verdad va a ser algo muy épico y de verdad quiero compartirlos con ustedes ese día pues de mi parte es todo voy a estar tal vez posteando una que otra noticia en la comunidad pues de youtube que tal vez el juego ponga y pues chicos es todo de mi parte espero que se encuentren muy bien de verdad saben que me apoyan muchísimo suscribiéndose al canal un manito arriba tomen bastante agüita coman bien durman temprano y hasta el siguiente video chicos bye y hasta el siguiente video chicos Gracias por ver el video.